Hola, bichajos. Bueno, para que te sientas como en casa. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, aquí está Paloma. ¡Holi! Que vamos a ir a por Arlén, que seguramente muchos no sabíais que era esta Paloma, la dueña de Arlén. Y bueno, también va a ver ya su aventurilla por España para el santuario. ¡Madre mía! Sí, sí, vamos a ver unos terrenitos y a ver si hay suerte. A ver si hay suerte. Pero también la verdad es que, por lo que he visto de momento desde el coche, me han encantado las zonas. Vamos a ver un montón, ya verás. Chulísima. ¿Te has alucinado con lo de España? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Y llegando a partir de Lorca más o menos hasta aquí me ha encantado. Digo, a ver si tuviésemos suerte y sale un terrenito por aquí. Ah, pues vamos a ver unos sitios chulísimos, ya lo verás. Y te enseño unos sitios guapísimos. A ver, a ver. Lo que pasa es que muchos con los que he contactado, porque ha sido todo tan repentino lo de ver los sitios, no se va a poder ser. Pero los que te voy a enseñar por ahí, para mí son los que más me gustan. Perfecto. Para los microclimas y todo lo que tiene. Es que es tan guapísimo. El agua, que aquí no escasea pero allí hay. Ajá. Eso está tremendo. Te tengo que hacer una confesión de Arlen, porque a lo mejor no te gusta. A ver, muy poli. La llamo zorra. Es que parece una zorrita. Sí, es que parece una zorrilla. Sí. Es que eso, es que eso, parece una zorrilla. Tiene una zorrilla, tiene una zorrilla. Se puede decir una zorrilla. O ya no sé lo que se puede decir, ¿no? Pero como tú, no te vas a quejar. Aquí no, aquí no, aquí no. Ahora se enfada a tu dueña porque te he dicho zorrilla. Es que parece una zorrilla, porque tiene el color de los zorros. Y ahora una hembra para una zorrilla. ¡Ay, que quieres pelea! ¡Ay, que me ha mordido la mandíbula! ¡Ay, que me ha mordido la mandíbula! ¡Que quieres pelea! ¡Quieres pelea! ¡Quieres pelea! ¡Quieres pelea! Además, como es muy lista, así muy... La llamo muy zorrilla. Muy pilla. Sí, sí. Yo de aquí zorrilla, digo, uy, a lo mejor le siento más la paloma. ¡Qué va! Ya me zorra, como de insulto, no sé. ¡Qué va, qué va! ¡Qué va! Un piropo. Un piropo. ¿Es inteligencia eso? Claro. De hecho, está el zorro, ¿no? Pues quisiera. Sí, sí. Te iba a preguntar una cosa. Dime. Que seguro todo el mundo se pregunta. ¿Qué es lo más raro que estás comiendo en Tailandia? ¿Lo más raro que me he comido en Tailandia? Sí, es que he visto vídeos de gente comiendo tortugas y malo un poco de roperlú. Lo más raro, una planta, una frutita que me dio Frank en la selva que me dijo, prueba, prueba. Y estaba pasadísima. Y fue una broma que me gastó. Y me pasé toda la excursión fatal. Era en un parque nacional y me lo pasé fatal. Y él partiéndose de risa, claro. Y cae, cae, cae. Y es una frutita que es que además huele fatal. Está malísima, pero claro. Prueba, prueba. Y yo pues adelante, claro que sí. Yo para adelante con todo. Probé un poquito y madre mía, qué día más malo. Me tocó pasar... Fatal, es que fatal. Hombre, si está abierta. No sé cómo se llama, pero... Si está abierta a probar plantas, luego te dejo, te voy a probar alguna. Pero... Bueno. Bueno. Este señor me va a probar alguna seta o algo extraño y me va a drogar aquí. No, seta no, porque mira, de seta no me fío. Las setas te las puedes comer una vez en la vida. Dos a lo mejor no. Porque de momento me ha presentado... ¿Qué me has dado? Ah, mira, eso. Para que veas que soy buena gente. Habas. Habas. Para el santuario. Mis primeras semillitas para el santuario. Vaya. Un regalito. Esa te la idea no lo puedes decir. Me la voy a poner aquí, en el bolsito, y eso no se me olvida. Unas habitas. Eso es lo primero que va para el santuario. Habas de aquí, que se pone una vaina grandísima. Y además que están riquísimas. Que eso es algo que queremos buscar también en el santuario. Que se pueda plantar, porque queremos poner mucho árbol, para que haga mucha sombra. La zona que te voy a enseñar, la primera que te voy a enseñar, sombreado a tope. Lleno de árboles. Lleno de árboles, tiene una caseta, tiene casilla. Y tiene un montón de árboles. No sé qué árboles son, creo que son olivos, pero allí se estiran muchísimo, es muy frutal. Y se puede plantar toda una tierra muy fuerte. Genial. Y que no haga, si se inunda, o sea, si cae mucha agua, gota fría o tal, que no sea una zona que haga balsa. Que no se inunde. Eso es importante también. No, esa zona no se inunde. Esa zona está estupenda. Y luego que aparte, toda esa zona, eso que te voy a enseñar creo que son una hectárea o hectárea y pico. ¡Major! Sí, o sea, a partir de una hectárea hasta... Y es ampliable, es ampliable hasta las ciento y pico hectáreas. ¡Guau! Así que... Eso es lo que buscamos, qué bien, qué bien. Así que sí, es un buen azar. Estamos buscando a partir de una hectárea y que los vecinos de alrededor, si nos pueden alquilar en un futuro o si ese terreno no dispone de más terreno, claro, si nos pudiesen alquilar o pues eso, para en el futuro poder expandirnos un poquito más, ir ampliando, ir introduciendo más especies. Pues es lo ideal, es lo que se busca, es lo que buscamos. Pues... Entonces, oye... Yo creo que sí. Yo creo que sí, con lo que he hablado. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay! Pues esto parece como un zorrito, ¿no? También. No, es un perro. Sí, pero así... Sí, de ese color. ¡Oh! Las orejitas. La zorrilla. Pero es que esto es precioso. Ya me dijo una amiga la semana pasada. ¿Esta ahora no han elegido? Digo, fíjate, pues ahí tengo que ir. Ahí tengo a la perra, Carl. Que por cierto, Arlène no vive sola. Porque ahí detrás hay un alguito que se llama Paul, que es su compañero de piso. Ahora vais a ver la reacción. Su compañero de vida. Claro que veis la reacción que va a tener Arlène cuando vea a Paloma y cuando vea a Paul. Yo creo que se va a alegrar más de ver a Paul que... Cuando me vea a mí va a decir... ¡Egh! ¡Tú! ¡What the fuck! Ahora la baba es como si he portado conmigo, ya vale. ¡Burísimo! Bueno, lo has visto, lo que te he enseñado todos los días. Sí, sí, sí. Es un pensino con los vídeos, pero... No, y estaba muy, muy feliz y os habéis compenetrado muy bien. Y la gente que ha visto vuestros vídeos y, bueno, la primera foto que me enviaste que salía ella dando un besito así en la mejilla. ¡Jolín, qué bonito de él! Es que le encanta, le gusta mucho poner la cabeza así. Sí. Me pone la cabeza así en el corazón y se corta con la cabeza puesta y yo la rasco y se queda ahí un ratico con la cabeza ahí pegada. Y luego me lamen y me coge la mandíbula. Es muy buena, es muy cariñosa. Yo la verdad es que no me esperaba tanto cuidado como el que le has dado tú a ella. Vamos, que si pollo cocido, que si salchichas todos los días, que si empanadas, que si... Bueno... Eso fue el niño, la empanada fue Oliver, que dijo que iba a prepararle la comida. El Oli, sí. Va apañado. Qué guapo eres. Y me pregunta mucho por Poli. Sí. Me pregunta muchísimo por él. Mira, ahí está. ¡Hola, tío! ¡Poli! Que te sales, tío. Ha escuchado tu nombre, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Conoce este coche y me conoce a mí? Sí. Ya sabes dónde vamos, ¿no? Algo intuyes. Poli es que durmió un día en mi casa. Me arreñó la puerta. No. Estuve que coger, abrir la puerta de la habitación y durmió en mi cama. Dormió conmigo con el niño. Así que ahí, cuando se durmió en la cama, a los pies de la cama, arriba, tan a gustico. Ya pasó la noche, al tirón se levantó tan feliz, se comió toda la comida de Kiara, se comió la suya también. Sí, sí, es que es adicto a la comida, es un ansioso. Es un gordo. ¿Arlén no come tanto como él? No. Arlén, dicote un poquito ahora, un poquito después. Oye, si le da salchicha... Ah, sí, la salchicha... Ahora sí, no coge cosas al vuelo, ¿eh? Es asustadiza. No, no, no. Le lanza las cosas para que la coja al vuelo, ahí jugando con ella y se aparta del miedo. Sí. Sí, es muy señorita, no he conseguido que aprenda a jugar a la pelota. Ahora va a ver su peluche favorito, tiene un peluche favorito de una gallina. Ah, sí. La tiene destrozada. Sí, sí, es que cuando se queda solita le da mucha ansiedad, se lo pasa muy mal. Claro, Angélica, yo estoy ahí unas horas, pero esta semana es verdad, esta semana pasada es verdad, que como si no estoy haciendo las prácticas también por las tardes, he estado menos horas y es rico. Ahora, el momento que puedo aprovechar, me he hecho un montón de sudor. Sí, sí, bueno, ya se ha visto la cantidad de paseos todos los días, unos caminos, un kilometraje, y yo digo, madre mía, se va a quedar en nada este chiquillo. Hoy se lo va a pasar, me hace falta, hay que echar barriga. Yo intentaba hablar con los abdominales, esto ya... Pero no hay con los abdominales, pues para tener abdominales hay que estar, creo que es en un 4% de grasa o algo así, corregidme. Yo es que estaba muy delgado, muy delgado, yo tenía el ombligo aquí en la espalda, así que... Hay que estar súper, súper delgado, eh, para tener abdominales. Yo estaba delgadísimo, delgadísimo. Es que yo tenía el helicobaster, como te dije, ese huevazo, y no engordaba. Vamos, mi meta, mi meta desde jovencillo era intentar engordar, 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 acomplejado, por medio delgado. Y no hay manera, cada vez que conseguía coger un kilo, dejaba. Pues estás muy delgadito, eh. Ya no estoy tan delgado. Ya. ¿Estás muy delgadito? Ya, delgado antes que pesaba 60. Ahora ya pesó 80. Ahora ya pesó 80, ya no. Pero es tan delgado. ¿Y cuánto mides? No lo sé, 1,76 o 1,77. Pues entonces, estás en tu peso. Yo me veo fofo ahora. Aquí, lo de siempre. La cosa es sacarse uno pegas a uno mismo. Eso sí, eso siempre. Eso siempre. Sacarse... Me tengo reventadísimo. Bueno, eso es la ley de la jungla. De verdad que es de la jungla, porque allí está más que piedra. Cada vez que cae, digo... ¿Qué? La gente compra todo el iPhone, digo, sí, ahora. Aquí podíamos hacer también una sabana de avestruces. De hecho, cuando te voy a llevar, hubo una granja de avestruces. Uff, las avestruces sabéis que yo... ¿Tienes miedo? No, miedo, a ver. Ellos las avestruces en su sitio, yo en el mío. Yo suricatas, estas cositas. Ah, qué bonitas son las suricatas, tío. Sí. Se podía hacer un suricata world, como el de Tailandia. Que además está este tipo de terreno, este paisaje es muy de suricata. Exactamente, sí, África y Almería, sí, 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 totalmente. Aquí Almería son 50-50, aquí África, qué digas. De hecho, te iba a llevar, vamos a pasar luego por unos terrenos, por el desierto, vamos, desértico, zonas desiertas, que vas a alucinar. De hecho, vas a pasar también cerca, al lado, por la carretera, que por tiempo no nos vamos a poder parar. Pero mira, si al final esto cuaja, lo podrás ver otro día. Por el poblado de Los Millares, ¿sabes lo que es? ¿No? Pues este, te encantaría. Por el poblado arqueológico de Los Millares, un asentamiento de hombres primitivos, de la prehistoria, del más grande de Europa, de lo más importante de Europa. Ah. Ahí al lado. Y es guapísimo. Es que, ah, si yo en Almería siempre ha sido de paso, porque he estado muchos años viviendo en Andalucía, o sea, en Málaga y Cádiz. Ah, Cádiz tengo que ir a Málaga también. Entonces siempre lo hacía por la cuesta, y era pues de pasada. Entonces nos conocían los invernaderos clásicos de aquí. Mira, 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 ¿qué tiene uno? No. No había visto ni ninguno. Los invernaderos son un puntazo, ¿eh? Para el tema de las tortugas y esto. ¿No? Sí, sí, crían. De hecho, hay una zona que se llama Adra, que allí también íbamos a ver otros terrenillos y demás. Pero ya hoy no, hoy imposible. En esa zona muchas tortugas crían dentro del invernadero. Se meten dentro a criar. Y muchas agricultores no saben cazar ya. Las echan fuera y crían dentro. Se meten dentro a criar. O sea, incluso en invierno, como genera el calor, concentra el calor dentro, están perfectas para ellas. Y aquí hay mucha tortuga también, mucha afición. Aquí hay afición a la tortuga, pero luego a deshacerse de ella. Sí, no, a ver, es que el tema de Valencia principalmente es porque, por lo visto, yo no lo sabía, pero hay una afición a la tortuga. Y está habiendo mucho abandono y mucha historia con eso. Entonces, bueno, si aquí también es lo mismo, pues sería interesante. Aquí es exagerado. De hecho, mira, hay un sitio donde tengo que ir, ya me han llamado un montón de veces. Te lo enseñé, te lo enseñé en un vídeo, en Almería, en el parque... ¿Cómo se llama Leche? No me acuerdo cómo se llama, se me ha ido el nombre. Que hay un montonazo de tortugas, pero... Cientos de tortugas. Oraja roja, oraja amarilla, un montón de tortugas americanas. Y muchas mueren. Porque hay tantísimas que muchas se quedan en el fondo, mueren, se las comen otras, las depredan, me han llamado mil veces. Oye, ven y echar un cable con esto, tal, que mira lo que hay aquí. ¿Me entieres que es para allá, tal? Estuve una vez con el niño, que cogimos una enorme, no sé, te mandé el vídeo. Sí, sí, sí. Pues allí habría que hacer un rescate, luego un montón de zonas. De hecho, me llamaron el otro día también, para traerme otra tortuga más. Este más tortugas... Aquí me llama todo el mundo a mí, pues eso. Incluso veterinaria y demás, cuando pasa algo de tortuga, me llaman a mí para preguntarme. Fíjate. Son muchos años. Qué casualidad, que queremos abrir un santo de tortugas y este muchacho tiene la enciclopedia de la tortuga aquí. Te tengo que... Porque yo no sabía que era tan experto en tortugas, hasta el otro día. Ojo, que me encantan, tío. Sí que, tías, te digo, tío. Tía, tía. Ah, no te preocupes, que a mí Frank me llama tío otro rato. Digo, sí, tío, tía, tía, tía. Joder, tío. A ver si se da cuenta de que... Ahora le digo tronco. O nano, o nen. Ah, nano es muy de allí. De Valencia, claro. Claro, la familia que vino de Valencia hacía mucho nano. Nano, tete. En Cataluña es... Sí, tete también, tete también. Claro, en Cataluña es nen. Y de donde es el Madrid, León y tal, es tío tronco. Ah, aquí también, tío, aquí tío también. Tío, tronco. Tronco antes se decía más que ahora. Ya no se dice tanto, pero también se dice. Y tío, tía, eso es... Aquí será yo. ¿No? No, el hillo es... No, ¿dónde dicen el hillo? Aquí es más bien... Aquí somos más... Más rápidos todavía que ellos. Sí, en Málaga, porque estuve muchísimos años viviendo en Estepona. Estepona, Marbella, San Roque, todo aquello. Era... ¡Yo! ¡Ay! Aquí todo se hace eso. Eso quiere decir, todo está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu madre? ¿Qué tal tu novia? ¿Cómo está tu mujer? ¿Y tus hijos? ¿Todo bien? ¿Tu abuela al final falleció? No, no, está bien, todo bien. O sea, todo eso se resumen un... ¡Ay! Mira, cuando estuvimos... ¿Dónde fue? En Finlandia. Cuando estuvimos en Finlandia. En Finlandia, mira, y he hecho yo escala en este último vuelo, en Helsinki. En Helsinki, ¿qué estuvimos? Parece el Polo Norte, ¿eh? ¡Qué belleza! Está guapísimo. ¡Guau! Pues allí, escucho... ¡Eh! Digo, hostia, digo, este es de Almería, fijo. Y era de Almería. ¿Qué dices? Sí, es que había un puesto, había un puesto de, de, en un mercadillo de verduras. Sí. Y había verduras de Almería. Es que ponían verduras de Almería. Aquí es que, bueno, aquí las verduras somos la huerta de Europa, aquí elegido. ¿En serio? Nosotros somos la huerta de Europa. Pues tampoco, oye, pues verduras para los animales también necesitan. Yo me las llevo, yo ya sabes, yo las verduras me las dan. Yo me cargo el coche de verduras, joder, me ahorro una pasta, porque los pienso paren un dineral. Ya ves. También compro pienso, pero me ahorro un huevazo. Sí. Yo a mi coche también le quiero quitar los asientos de detrás para cargar sacos de pienso, porque son se ativiza. Y yo, bueno... Esa es otra. Si al final resulta que esta zona os gusta, tal cual, que haces por aquí, tú fíjate, si no tenéis sitio para guardar pienso, no tengo yo ganas. Porque todo eso lo podéis usar. Porque tú el refugio, ¿no has pensado nunca en... santuario? Sí, sí, es lo que trato de hacer. Yo le llamo refugio, granja, santuario. Los suscriptores normalmente le llaman santuario. Pero sí es lo que trato de hacer. Hombre, santuario, por ejemplo, yo he visto algún vídeo que tenías pensado en hacer como actividades de ocio y traer colegios y tal. No, pero luego eso lo rechacé. Es que en ese momento ya santuario no sería. No, es que eso al final... Fue una idea. Una idea, una idea. Pero al final pensé que no. Que prefería que el animal estuviera más a su alza. Mi idea es lo que pasa es que eso... Que me quedaba un poco como guapo. Pero... Va muy bien. Le vamos a dar un empujón. Dije que sí. Mi idea es meter relleno de arena. Poner un montón de árboles. Le vamos a traer unos 30 o 40 álamos. Me van a traer frutales que he adaptado a esa zona. Y hacer riachuelillos o pequeños estanquecillos. Para ver el estanquecillo que voy a terminar esta semana si puedo. Siempre digo esta semana. Esta semana. Esta semana es bueno. Cuando se pueda. Cuando se pueda. Cuando se pueda. Un día de estos que se dice. Es para las tortugas. Y... Hostia, no me fastidias. No me lleves tú delante todo el rato. Tenemos aquí a una... Ah, bien, bien, bien. A un... ¿Cómo se llama esto? Un... Un 5. Ah. Cincojones de sacarte el carnet. Ah, cincojones de sacarte el carnet. Un tuk-tuk. Pero con puertas, ¿no? O algo así, no sé. Sí, estos sin carnet. Suelen llevar a los abuelos. Ni moto ni coche. Ese era joven. Así que era un circo de toda la vida. Pues yo te digo. Mi idea era esa. Poner... La nieve. Ah, sí. Ya pronto esa nieve se convierte en algo. Es que no lo estáis viendo por ahí delante. O sea, está... Todo esto es desierto. Pero ahí delante está nevadísimo. Está precioso. Ya vamos, gordo, ya. Ah, ya llegamos. Ya verás que sorpresa te vas a llevar. Tú allí no has estado. Allí has estado Arlen, pero tú no. Mmm. Allí Arlen se montó en el coche. Y no quería bajarse. Ay. Porque como la monté. Porque estaba haciendo cosillas. Y estaba el conejo. El conejo si es que se viene detrás. Sí. Que no me fío. Y digo, mira, pues súbete en el coche con Kiara. Y luego ella no se quería bajar. Digo, vente, y vente, y vente. Y me decía, como que... Como que miro para otro lado. Ah. Digo, qué jodía es. Como sabe. Es lista, eh. Es muy lista. Es muy, muy lista. Es que ha estado, por lo visto, mucho tiempo perdida, eh. Por ahí. No sé de dónde sale. Pero estuvieron mucho tiempo intentando cogerla. Unos agricultores, luego unos obreros por otra zona. Y no había manera. Y... Y de hecho, de donde la encontré, ahí tengo que ver el domingo otro terreno. No. Yo pensaba que la habías creado tú, que es pequeñita. No. Yo me la encontré, me llegó la... Un mensaje de... Oye, tú sabes quién puede creer en esta perra. Y era en una fotito. Y... Y... Me comentaron y tal. Y dije... Ay, pues yo. Porque yo soy la loca de los podencos. Me encantan. Y... 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 Hablé con una protectora. Bueno, habló con una amiga mía, que era compañera mía de trabajo y tal. Y tal. Lo organizamos. Pusieron como un jaulón. Lo prepararon con comida y tal. Y nos quedamos así. Dos días antes del confinamiento fue. Madre mía, pues al menos más. Te pilló bien. Si no... Te pilló más a ella bien que a mí. Bueno, sí. Porque si no a ella, no sé qué hubiese hecho. Y... Nada. Eh... Entró... Y ya está. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Y... La verdad es que ha costado mucho que confíe. Oye, por mí no me ha costado nada de aquella. No. Es que... Es que ahora... Está... Es que... Está muy... Está muy manoseada. Porque... Mira mucho los ojos a la gente. Y como... Como sonríe mucho y es una... Una perrita muy dulce y muy cariñosa. A la gente le da por tocarla. Le da por... Tal. Y... Y ella se ha hecho a eso. A que la gente ahora es buena. Pero... Madre mía. Por eso a lo mejor también al principio tendría algunos traumas. Porque cuando le lanzas algo para que se asuste como si le hubieran pegado con una pedrada o algo. Y no le puedes chillar. No le puedes hacer un... No le puedes hacer nada. Porque es que la pierdes. Es que la pierdes. Es que la pierdes. Y luego para recuperarla... Lo puedes sentir. Es que la pierdes. A mi me costó... Pues... Año y medio... O casi dos años... Que confiase en mí, eh. Mira que anotar. Así... Mira... No es el terreno, pero... Así alboleado. Sí. Mucho pinar. Mucha profesionaria de esa, ¿no? Sí. Cuando hay pino... Es que te voy a llevar no hay pino. Ya ha empezado además la temporada de... Uff. Hay que tener cuidado sobre Tocolo. Con nosotros también por la energía. Los perros... Chumos. Yo cada vez que voy con Arne a pasear... Y nos paramos debajo de un pino... Lo primero que hago es mirar... Que no haya nada. Mucho bien. Pelusilla blanca... Sí, 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 sí. Uy, madre mía. Uff. Pero si es que... Hay veces que se ven... En Valencia se ven a veces como... Como hormigueros... Pero de... Así... En ese... De procesionaria. Claro. Madre mía. Pero o sea... Se llama procesionaria. ¿De verdad? Procesión. Sí, la procesión. Y la ves siempre a punto de pisarlas. O sea... Es... Hay que tener un cuidado... Para que no lo sepa... Son unas orugas... Que tienen como unos pinchitos... Y eso a los perros... Les da mucho por oler... Tal... Les pican... Y... Se mueren... O... Tienen una reacción fatal. Tienen una reacción fatal. Es muy, muy letal. Y a nosotros también nos ponen por saco. Sí, 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 sí. Uy. Hay que tener mucho cuidado. La verdad es que lleva con un saco. Épico... El año pasado unas colopendras... Y... Me pide por saco... Allí es que hay colopendras. Allí es... En la granja. ¡Estupendo! Porque es el animal que más me gusta de Tailandia. Ah, sí? Bueno, bueno. No, no. Es ironía totalmente. Ah, vale, vale. Yo estoy todos los días rezando para no encontrarme una colopendra en casa. O en la cama o pisar una o... Porque es que son así. Y te matan. Pues en la granja. En la granja hay. Qué bien. En la granja hay. Hombre, no son así. Lo que me pico a mí era una cosa así. Me pico aquí. Me tiré dos meses y ni fui al médico ni nada. Bueno, comiendo. Fui al mes y medio. Porque hay que ver. Porque yo digo, bueno. No es para tanto. Además duele mucho por lo que dices. Sí, duele, duele. Duele un montón. Pero es que se te queda la piel como si te quemara durante un montón de meses. Y me subí al pantalón y digo, sí, es que noto como que me quemas. Noto la piel rara. Como la piel es como si te hubieras puesto una plancha en la piel. Sí. Y igual, así como la piel cogía. El roce con la ropa me molestaba. Y a las dos y medio sí fui al médico. No me mandaron ya nada porque ya era la reacción. Pero si me iba a perder los dos meses, se me fue. Pero aquí no te matan. Hombre, depende también de quien sea, ¿no? No, no, no. Yo sigo vivo. Claro. Pero, jolín, es que allí te pican y te matan. Hombre, a mí no se marcha. Es como una tarántula o un escorpión. Como tengas las defensas un poquito así, reguleras. O sea, alérgico. No llegas. Si era alérgico, hombre, si era alérgico se te complica hasta la picadura. No, y aunque no seas alérgico, como estés un poquito así, delgadito. O yo te digo que te pido un poquito las defensas por debajo de él. Es que... Me deja listo. Otra vez que no me piquen ahora. Listo seco. Estoy todavía recuperándome. Pues... Es que... ¿Por qué? O sea, ¿estos bichos para qué? O sea, ¿por qué? Por eso me lo pregunto yo muchas veces con algunos bichos. Digo, mírale... ¿Algunos por qué sí? Todo tiene su función en la naturaleza. Que lo diga yo lo que me critiquen. A mí las colopendras me da miedo no porque sea un bicho venenoso, sino porque pica sí o sí, sin razón. O sea, por ejemplo, una tarántula tienes que buscarle las cosquillas o tienes que pisarla o un escorpión lo mismo. No, no va a ir a buscarte a hacerte daño. Pero una colopendra es que te va a picar sí o sí. Bueno, picar, morder. Y además varias veces. Entonces eso... Bueno, Fran, ¿se lo han puesto en la mano ahí? ¿No lo han picado? Sí que lo han picado, sí. ¿Estás acostumbrado? Sí, sí, sí. Porque tiene un sistema inmune... ¿No habéis visto que hasta a veces se pone una tarántula y hace así para que le piquen? O, pues eso, víboras y tal. Bueno, y a ti llegan. Bueno, ¿y tú? Que te pusiste en la mano para que te picara la picar y no mordiera la serpiente. Ah, pero eso no es serpiente rata. Eso no... Eso es un bautizo que se hace ahí. Ya, el bautizo. Eso al que vaya... Tú cuando vayas a hacer el tour, o vayas ahí de visita, lo que sea, te va a tocar, ¿eh? Te va a tocar, ¿verdad? Te va a tocar, no duele. Es un poco como desagradable. En plan que... Yo me pensaba que iba a pinchar, o sea, iba a ser un bocado bastante tal, pero es como... Hace así... Y es como una grapa. Es como una grapa que va haciendo así. Es desagradable. Pero no... Sí, que no es algo... No. Luego, sí que se expresa que se te infecta un poquito. Hombre, es un normal. Pero ya está. Te salen como unos granitos, como un granito infectado y ya está. No... Además, allí serpientes, ratos, hay un montón. En el cuarto de la comida... El otro... Bueno... Antes de irme, estaba aparcando la moto en la puerta y pasó una enorme y se metió dentro del santuario por la puerta y yo me quedé en plan de... ¡Holi! ¡Adiós! ¡Hasta luego aquí, colegui! Nos encontraremos. Nos encontraremos. No, es que entró súper rápida. Se ve que se asustó de que yo llegase con la moto y... Y se metió y yo... Bueno, pues... Bueno. Aquí las que te vas a encontrar son... La herradura, la escalera y la viperina. Son las que más te vas a encontrar por aquí. Víbora... Todavía no me he encontrado ninguna víbora. Son las mismas que hay en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Sí. Y son inofensivas. Bueno, la víbora no. La herradura, la escalera y la viperina... Es que no tienen ni fuerza de mordir. Eh... Fíjate la escalera. Esta está en la ciudad, en los parques. Yo los parques aquí no he visto nunca ninguna. Yo abajo de mi casa sí que he visto. En los árboles. Pero víboras en Málaga, por ejemplo, hay muchísimas. A mí se me murió un podenco que tenía que se llama Paquito. Que fue mi primer podenco. Igual que Poli. Que Poli no. Que Arlen. Igual, 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 igual. Así muy hablador, muy cariñoso. El mismo color. Los ojos verdes, tal. Que además me lo encontré en la basura. De cachorrito. Junto con unos hermanitos. Es que Kiara. Bueno, no la llevo aquí hoy. También, ¿no? Kiara sí. De la basura. Cinco cachorras había en una bolsa. Liado. Incienparido. Kiara la única viva. A lo mejor te has asustado ahora un poco por los balates. ¿O no te da miedo a ti eso? ¿Los? Los acantilados estos. Los barrancos. Bueno, yo soy de vértigo. Yo me subo un taburete y me da un pájaro así hacia atrás. Madre mía. Tengo unos vértigos. Cuando venimos con Paquillo a dejar Len y mira que él está asistida. Se asustó. Bueno, yo es que me conozco el camino. No es que vaya rápido, pero es verdad que voy un poquillo... No. Pero... Se pica un susto cuando ya lleguemos a la zona del más corte. Pero bueno, mire. En una caravana. En una caravana. Qué orgullo. Sí. Está casi simple. A mí me encanta, ¿no? Mi sueño es tener una caravana. Yo acabaré pues eso, en un contenedor o una caravana o algo así. Joder, eso de cavar en un contenedor suena feísimo, tío. No. En un contenedor habitable. Mira, mira, mira. Porque es lo que me gusta. ¿Tú qué estás? Es que vértigo no es miedo a las alturas. Vértigo es como un mareo, un fallo del equilibrio que te da. Miedo a las alturas es miedo a asomarte. Sí. Pero vértigo es... O sea, pierdes el suelo y pierdes la visión y te caes. Y no sientes la caída ni nada. Es... Bueno, entonces yo sentiría miedo a asomarte. Vaya que me caiga para el agujero y... Eso sería miedo a las alturas. Sí, muy bien. Es que aquí hay mucho bach. Sí. Ya estamos cerca. Mira, aquello de allí, al final. Sí. Esas son tus tierras. Esas son las... Esas son las... Esas son las naves, sí. Y ya te digo que la nave, que si al final esto os gusta la zona esa que voy a enseñar. Está unos 13, 14, 15 minutos de aquí. Y no sé si no podía usar esto, incluso para otras cosas. No. 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 No, yo con las tortugas me las tengo que ingratar porque todavía no tengo luz ahí. Mmm. Y me las tengo que ingratar con las tortugas para que pueda ser el invierno. Eso es muy importante. Luz y agua. Sí, sí. Donde vamos... Y urbanizable. Sí, donde vamos no va a tener ese problema. Noble. Hay luz. De hecho, hay que se la he hecho. Puedes construir. Puedes construir Puedes poner luz Y Y tiene agua Así que no va a haber problema en eso Super Y luego van a dar mucha facilidad Así que va a tomar agua y todo ese No hay problema Madre mía, pues con tanta broquita Tendrás mucha vida, ¿eh? Por aquí, mucha vida venenosa Joder, tengo Extramonio Me pigo caprichazo Cómo molesta eso, ¿eh? Me llaman la planta del demonio Del diablo, algo de eso Por ahí, por algo se llamará así Madre mía, aquí en verano Tela, ¿no? Bueno, hoy vamos a llegar a los 30 grados Dentro de la nave, estamos 23 ahora Dentro de la nave Porque está a gusto No está más, está todas las ventanas abiertas Mira, ¿ves? Porque se me pone el coche lleno de mierda Mira las polvarejas Vamos a dejarlo Sí, sí, sí También que no lo limpio No me engañan ¿Pero para qué? Se junta el hambre con los ciegos todos los días Se junta el hambre con las ganas de comer ¿Para qué? Una vez al año Al final estamos hablando un montonazo, ¿eh? Sí, sí, sí Una hora riqui riqui Hombre, es que hay que hablar de muchas... Mírala Y le he traído caramelo Que te dijo en el vídeo Frank, me trae caramelo sin pedirse Era una forma de hablar Yo soy Frank también Te la estoy cuidando Sí, sí, sí Frank es... Escucha un día que a ti hay algo que te gusta O que necesitas o tal Y es que se pasa O sea, es muy mamá Que te lo tiene todo muy acomodado Muy mal... A mí me tiene muy malcriada Pero bueno, a mí y a todo su entorno Nos tiene muy así como en colchoncitos En una nube Y... Y sí, sí Nos malcria Y luego, claro Luego pasa lo que pasa Luego va de tío duro Que no le gusta ponerse esos delantalitos rosa Es un tío duro, ¿eh? Es un tío duro No, sí, le he jodido, ¿eh? Tiene mucho carácter Y yo también Y bueno Pero mira, lo he dicho Lo he dicho cuando hablo muchas veces así De cosas de... Que van a preguntar a la gente ¿Qué te parece Frank Cuesta? Siempre lo he dicho Es una cosa, mira Que la admiro No solo por lo de los animales Es una cosa que he dicho siempre Y chapo por ahí Porque un tío Que se separa de su mujer La meten en la cárcel Y ha peleado por ella Lo que no está escrito Se nota que un tío leal Hasta el final Hasta el final Hasta el final No conozco muchas personas Que se separen de su pareja No Y peleen por ella No, no, no Además Es que, bueno Sí A ver, conozco pero no muchas Contadlas con la mano Yo la verdad es que personalmente A mí es la persona que más me ha cuidado O sea, es muy observador Es muy tal Y estoy súper bien atendida O sea que Y ya te digo que A sus amigos O sea Su círculo es muy chiquitito Y nos tiene a todos Así Así Como a los animales Pero lo puedes ver hasta en sus camisetas Que es que no tira la ropa Aunque se le rompa y todo O sea, es fiel a lo que le va A su ideal A lo que le funciona A su ideal, ¿no? Sí A lo que Es un tío que no No necesita nada No necesita Es muy, muy entregado Es una maravilla de persona Yo la verdad es que Sí También Yo lo siento ya familia Más familia que mi familia Porque si es que Si muchas veces Muchas amas Muchas veces la familia La familia te lo impone Luego tú eliges a otra familia Con la que tú continúas Bueno, la eliges o surge Porque en este caso ha surgido Ha sido poco a poco y Ya estamos aquí Ya verás cuando escuché el cuchis Ya lo verás Se pone loca Empieza a pedir unos chillillos Y tú vayas por la tarde Hasta las 8 que hay El otro día cuando me mandaste un vídeo Que salía llorando Desde la Desde su habitación Ay, me entró un no sé qué Y dije Ay, ostras Ya no me acordaba Es que son ya 3 meses Casi Bueno, aquí lleva Uno Uno y poco Pero claro Estaba ahí en Valencia Y tal Y desde Navidades Que no la veo Jolito Mi chica Todo ese camino de Olivo Le encanta ir por allí Le encanta ir por allí arriba Y todo ese camino le encanta Llámano, llámano Mira la Cerdy Ya la estoy viendo por ahí Arlén Arlén Vale, pues deja por mentiros No, pero algo he escuchado ¿Eh? Arlén ¿Qué hago? ¿Cómo la has preparado? ¿Qué hago? Ahí está Ahí la tienes ¿Lo viste? Pues mira Pues mira Vaya que salga el conejo A ver si pone ¿Ponemos la cámara aquí? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven! Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Cómo le quiere! ¡Qué barbaridad! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, que te ha visto! ¿No? ¿Te ha visto? Sí, 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 pero no sabe muy bien ¡Está por allí, creo! ¿Qué te pasa? ¡A ver, a ver! ¡Gorda! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Gordita! ¡O delgadita! ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Ves? ¿Ves cómo reacciona que está? Pero porque está... ¡Ahí bájate a lo mejor! ¡Ay, qué delgadita está mi chica! ¿Qué es, mi amor? ¡Hola, cariño! Ahora está extrañada Es que siempre pasa esto Hasta que no pasan un par de orillas ¡Hola, amor! ¿Cómo estás? ¿Me viene, Poli? ¡Hola, cariño! ¡Mira! ¡Eso sí, eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ahora sí! Pero mira, está... ¡Ya está entretenido! ¿Qué pasa, cariño? ¡Ahora sí, eh! Ya me está situando, ¿verdad? Sí, yo creo que ya... ¡Mira, a él sí, eh! Sí, 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 sí ¡Para él mucho más! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es, cariño? ¿Qué es, mi amor? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¡Hala, corre! ¡Venga, corre! ¡Venga, corre! ¡Venga, quito! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Oye, te... Paloma, que te has quedado delgadita ¡Sí! Te has quedado muy delgadita ¡Menos mal! Porque estabas muy gorda ¡Estabas muy gorda y no adelgazabas! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!